Hola, mi nombre es Virginia Martín, soy coreógrafa y profesora de baile flamenco, imparto clases en maravillas, enseñándole a los alumnos nuestra cultura y nuestro arte. Les enseño un poquito de técnicas, zapateados, dedos, brazos, coreografía, improvisaciones y abanicos, mantón, castañuela, se llevan un trocito de nuestra tierra y de nuestro arte. ¡Gracias! ¡Gracias!